Música Tal y como estaba previsto, Nintendo ha aprovechado su directo exclusivo para presentar su nueva generación de consolas, la Nintendo Switch, una máquina totalmente novedosa, que llega para sumar un nuevo contenido a un mercado ocupado por la Playstation 4 y Xbox One. Como viene siendo habitual, la propuesta de Nintendo nada tiene que ver con el resto de alternativas del mercado. Nintendo sigue marcando su propio camino y con Switch no iba a ser diferente. Ha sido en un tráiler de poco más de 3 minutos en el que Nintendo ha mostrado de forma oficial su nueva consola, aún sin especificaciones o detalles. Lo único que se sabe hasta el momento es que su lanzamiento está fijado para marzo, acompañado de algunos títulos de gran nivel como Zelda. Notimex No, no, no No, no No, no No, no No